Si alguna vez te hacen sangrar tu corazón Yo no estaré para curarte tus heridas Y si de muerte te lloré la decepción Yo no seré quien te devolverá la vida Y no te puedo detener hoy que te vas Te quiere decir Dios te bendiga en tu partida Si tu me pides que te de la libertad Pues te la doy y solo espero que aproveches Tiende tus alas y remonte al cielo azul Cruza los mares y ya nunca más regreses Sabes volar si te va mal o te va bien Cada quien tiene aquello que se merece Si te cansaste de mi nido y de mi amor Levanté el vuelo sin decir una palabra Cuando llegaste tu sonrisa te obligó Mi corazón y te pedí que te quedaras Hoy que te marchas no te puedo detener Es lo mejor si ya de mi no quieres nada Si tu me pides que te de la libertad Pues te la doy y solo espero que aproveches Tiende tus alas y remonte al cielo azul Cruza los mares y ya nunca más regreses Sabes volar si te va mal o te va bien Cada quien tiene aquello que se merece Si te cansaste de mi nido y de mi amor Levanté el vuelo sin decir una palabra Cuando llegaste tu sonrisa cautivó Mi corazón y te pedí que te quedaras Hoy que te marchas no te puedo detener Es lo mejor si ya de mi no quieres nada